Auspicio Cultura Rec, librería ferrovía, un refugio para los que aman los libros. Y acá estamos con Lucho Lacerini en Cultura Rec. Lucho, buenas tardes, ¿cómo estás? Pero muy bien, Jorge. Y tenemos una comunicación internacional con un amigo escritor que está del otro lado del río, está en Uruguay, es uno de los grandes escritores argentinos. Estamos hablando de Elvio Gandolfo, gran cuentista, poeta, periodista cultural, traductor. Estábamos con muchas ganas de hablar con usted, maestro, porque hace poquito editó un libro de poesía completa, Tengo ganas de risas, Raquel, y lo editó por una editorial muy cercana a nosotros, que es Eduner, la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Exacto, que edita muy bien, por cierto. Qué bueno, y bueno, queríamos saber qué significaba para usted este nuevo libro tan especial que reúne su poesía completa. Mirá, para mí fue una gran sorpresa, porque imaginé que iba a tener cerca de 500 páginas. O sea, yo lo único que edité el libro fueron tres libros colectivos antes de irme de Rosario, que están al comienzo del volumen este. Pero los otros dos volúmenes grandes forman parte de un proyecto que sería el año de Stevenson, que son cuatro trimestres de alrededor de 250 páginas cada uno, porque es un poema por día, la ficción. Lo voy escribiendo a lo largo de los años. Tenía ya uno publicado en Rosario el primer trimestre, y el segundo trimestre no me faltaba mucho para terminarlo. Terminé, y cuando se juntó todo, quedó ese volumen enorme. O sea, yo volví a escribir después de muchísimo tiempo sin hacerlo poesía, hará diez años. Un poquito más, trece años hará. Y fui escribiendo, al principio, poné de dos semanas, escribí un poema por día. Pero después se empezó a alargar y me llevó años el resto. La apuesta sería a que me diera vida para terminar los otros dos trimestres. Pero ya este volumen me impresionó mucho. Y por lo que vi, por la respuesta que he tenido, gustó bastante. O sea, salieron un par de notas, una en especial de Beatriz Piñoli en Rosario, que respondieron, viste que uno siempre, yo incluso cada vez que hablo en público, digo, me va a fallar, me va a fallar la voz, me va a quedar mudo, una cosa así. Con los libros pasé igual hasta que hay una suficiente cantidad a favor con respecto a lo que puede haber en contra. O tampoco hay esa especie de duda que hay a veces, que encontrás a alguien y te dice, leí el libro y qué tal. No, hubo entusiasmo, digamos. Lo único que yo garantizo con el libro es que es sumamente variado. Me lo han definido, pero cada definición deja fuera muchas cosas. Por ejemplo, con las notas que habían salido cuando yo escribí el diario de Stevenson, pensaban que era como un diario, pero no es un diario, para nada. Tiene de todo. Tiene grandes desilusiones, la muerte de mi padre, varios poemas seguidos, el Alzheimer primero, durante un tiempo y después la muerte de él. Esos son bloques. Pero después hay poemas en broma, poemas aprovechando el lenguaje. Que a mí la poesía siempre me viene distinta a la narración. O sea, es una cosa bien escrita y que tiene un cierto ritmo, digamos, de algún tipo, no solo sonoro. Y en este tiempo último me vino como una frecuencia. Ahora, yo lo terminé antes de la pandemia, no sé, tres meses antes. Y a partir de ahí no escribí más nada de poesía, ¿no? Claro. Como que tenía que ver primero el libro, que saliera, que se agotara toda la campaña de prensa y demás, para poder seguir. Espero eso, digamos. Le voy a contar algo. Usted sabe que en una librería de la cual somos amigos y que auspicia este segmento cultural, le pregunté si le había llegado el libro, me dijeron que sí. Y me dijeron, llegaron algunos tomos y ya se vendieron todos, tenemos que pedir más. Bueno, es otro shock que tuve. Yo nunca agoté rápido. Está bien que editan muy discretamente. O sea, no se la juegan a quedarse de clavo con la mitad de la edición. Claro, claro. Funció macho bárbaro. O sea, ya tenemos que hacer otro contrato para sacar la segunda edición. A mí me alegra mucho, obviamente. Maestro, queríamos preguntarle también sobre su vida en Uruguay. Hace mucho tiempo que ya está en Montevideo usted radicado. Casi medio siglo. ¿Vivió más en Uruguay que en Argentina? O más o menos. A esta altura sí. Pasó que en el medio estuve unos cuantos años de corresponsal del país cultural en Buenos Aires. Viví ocho años y medio en Buenos Aires. Pero aún así creo que cuando sumás las dos mitades, o sea, Argentina a Uruguay, le gana, no lo hice, pero creo que le gana. Uruguay. Elvio, ¿y por qué decidió emigrar a Uruguay? ¿Por qué dejar Rosario, que he leído que te marcó a fuego? Si bien es cierto que naciste en Mendoza, Rosario es tu lugar en el mundo, creo yo, o no. Mirá, lo que pasa es que yo, mis padres se mudaron a Rosario cuando yo tenía un año y unos meses. O sea, de Mendoza sí conozco, porque he ido varias veces a Coloquio y pues así, Mendoza. Pero no San Rafael, no estuve nunca en San Rafael, que es donde nací. Y no tengo recuerdos, o sea, con una edad tan baja, ¿viste? Que, por ejemplo, Cortázar podría acordarse de Bélgica porque ya tenía años de infancia, cuatro o seis, no me acuerdo, pero tenía una cantidad de recuerdos. Pero con un año y pocos meses todavía no hablás, es muy difícil. Y después me irrita un poco lo que hacen nota y dicen, el escritor mendocino va a ser el escritor verga, ¿viste? Claro, claro, claro. Todavía tendría más sentido, pero son cosas de camorreo. Para nosotros es usted el escritor rosarino. Para mí también. Es nuestro, es nuestro de la provincia de Santa Fe. Mi ciudad, mi ciudad, en la memoria, sí, en la raíz, digamos, es Rosario. Inclusive ahora, por esas carambolas de la pandemia, terminaron coincidiendo la aparición de dos libros. El de poesía y una novela que se llama Un error de Ludeña, como un viejo cuento mío. Ese cuento inicia la novela, pero después viene la vida completa del personaje, que en el cuento ese muere en un bar, se sobreentiende, digamos, ¿no? Es un libro breve, pero transcurre todo en Rosario. No todo, la mitad, porque el hombre inicialmente nace, es un poco el problema mío, una vez que salí, me di cuenta. Nace y se desarrolla hasta la adolescencia en un pueblo chico. Yo imaginé, no lo pongo, pero es como si fuera Carcarañá, por ejemplo, ¿no? Y el propio padre se da cuenta que en el pueblo hay límites muy terribles. Él había pensado hacerlo, entrar en la fábrica que él trabaja, con un puesto alto, encargado de máquinas, qué sé yo, pero hay una crisis, para variar, Argentina, ¿no? Y le dice, no, mirá, te tenés que ir. Y agarré líneas del cuento para hacer los relatos que forman la novela. O sea, por ejemplo, un cuento se llama La valija y el saco, porque el padre no solo le da una plata que al personaje le parece exagerada y apenas llega a la ciudad grande se da cuenta que no, que le va a alcanzar apenas, sino que además le da un saco de él que no usa, que está intacto y que le queda bien al hijo, y una valija de cartón. Con eso llega a la ciudad. Fue un experimento interesante, sobre todo porque me salió una especie de narrador flotante, digamos, que no es ni en primera ni en tercera, es una cosa, incluso opina a veces, pero funciona, lleva para adelante. En el relato siempre es necesario impulsar al que lee que siga leyendo, ¿no? Y preguntándole sobre, regresando al tema Uruguay, ¿qué le dio la vida en Uruguay? Yo vine a Uruguay a una fecha que la tengo muy precisa, pues me saqué una foto, vine a visitar a un grupo que sacaba una revista en la época que ellos sacaban Lagrimal Trifurca, Rosario, ellos sacaban los huevos del plátano. Clemente Padín era el director, un gran tipo, y ahí leí por primera vez al hebrero. El primer texto del hebrero, así, separado de una revista, salió ahí, una especie de folleto con un relato largo. Me partió la cabeza. A él no lo conocí porque había ido a visitar a los padres a Piriápolis, que es un maniario cercano. Pero en cuanto llegué a Rosario, lo leí, me deslumbró, me gustó muchísimo el texto, y le saqué una nota en el Lagrimal, impresa. Y él casi se desmasa, porque todavía se veía como una larguísima espera para que alguien escribiera alguna vez algo en Argentina. Y resulta que acababa de salir del fuego. Nos hicimos muy amigos a partir de ahí. Y al llegar y quedarme, porque con mucha generosidad París, me alojó en la casa dos meses, digamos, me impresionó mucho la ciudad. No solo por cómo es, por ejemplo, es una ciudad que tiene el mejor puerto de toda esta zona, prácticamente. En cuanto a la belleza, en cuanto a cómo acoge a que llega, por ejemplo, uno llega a Buenos Aires, al puerto, y ni en broma piensa que hay una ciudad como la que hay atrás. Para nada. Está como totalmente de espaldas al río. Me pasa también con Rosario, comparado, por ejemplo, Santa Fe, que he ido muchas veces, porque tuve amigos ahí largo tiempo, desde el campo de la cultura. También es rara, porque es como una ciudad que está sumergida casi en el río. Una sola vez me pagaron un avión y di vuelta, para una charla que di. Y cuando me iba, digo, parece Vietnam, es impresionante. Y cambio, Rosario, la parte, digamos, céntrica, la estación fluvial, porque el puerto tiene kilómetro y kilómetro, pero durante mucho tiempo estuvo totalmente abandonado, digamos. Todo lo demás es muy extraño, porque lo tiene arriba de una barranca, y eso le da un pique, digamos. Con respecto, por ejemplo, yo nunca pasé más calor, nunca estuve en Santiago del Estero, pero en un verano que fui a verlo con estos amigos, donde no podías creer que a la noche hacía un calor como a las doce de mediodía, y los diez o veinte personas que había ahí, en una reunión que habíamos hecho, se manejaban muy fluidamente. Yo quería acostarme con esto. O sea, para mí, el tope de calor que yo conocí era Rosario. Rosario tiene un verano salado, muy pesado. Sí, sí, ya lo creo. ¿Qué te iba a decir, Elvio? Y bueno, convengamos que Positos no será como la Florida, y tampoco es mar lo que los uruguayos, los montevillanos dicen que es mar. No es mar, digamos, las cosas como son. Lo que importa con las cosas, al margen de lo que te digan las sociedades, es como te funciona. Claro, tal cual. En Montevideo el agua funciona como mar, y muchas veces lo es. O sea, entra el sal, lo ves por el color. Inclusive trabajé mucho tiempo en un piso once, un semanario que trabajaba. Y desde ahí se veía claro la bahía. La bahía es espectacular. Espectacular. Por lo menos la ves de arriba, acá las tormentas. Hoy hay una tormenta feroz, de vento feroz. Sí. Y si veías de ahí la bahía, estaba el agua picadísima del mar, y la bahía tranquila. Porque es como una acogida al que llega, ¿no? De una manera. Digamos, esto es un puerto. En cambio, a mí me ha pasado en Buenos Aires, a veces, viste cuando te dormís en un viaje, y que vas llegando, y decís, todavía no sigamos, y estás llegando. O sea, es raro, es raro. Sí, sí. Y respecto a Rosario, recorrí mucho los puertos abandonados, que después se entraron a funcionar, viste, que ahora hay un tráfico de barcos grandes, etc. Salvo esta maldita época que el río no tenía para arreglar. No tenía agua. Tremendo, tremendo. Llegó a tener menos de medio metro. Una cosa impresionante. Ah, increíble. Y como todos sabemos, maestro, estos viajes, estas ciudades, influenciaron muchísimo su obra, y le dieron mucho alimento. Totalmente, sí, sí. Sí, hace poco me hice una entrevista larga a Rep, que tiene un programa muy bueno. De una hora y media. Se cansa. Averigua toda tu vida. Me preguntó eso. Y le decía que yo tengo de las tres ciudades mucho escrito. Inclusive, él, viste que vos te haces una idea previa del que entrevistas. Y si había estudiado previa, que no tenía nada que ver. Por ejemplo, qué sé yo. Y de Buenos Aires, digo, mirá, los últimos 15 años tengo muchos cuentos, sobre todo en la zona de Palermo. Y por qué es eso, me dice. Porque viví ahí, le digo. En tal esquina que es a dos cuadras del Valle del Taller y la Plaza Cortázar, que es un centro mítico de la ciudad. Aún ahora, que ya no está el Valle del Taller, sigue existiendo. Y ahí aflojó. Y después de Montevideo, tengo bastante escrito, tanto de Montevideo como de la costa de los balnearios. Y a su vez, tengo un libro muy largo, que va a ser el más largo si lo llevo a terminar de escribir, que transcurre en Montevideo y que trata de percibir cómo es la ciudad. Que es extraña. Es rara, digamos. Y él vio... ¿Hace mucho ahora venís a Rosario? La última vez fue exactamente antes de la pandemia. Yo desde la pandemia no me moví de Montevideo. Vos te querías tener el barrio Jorge Cura, ahí en Noronio, al 3600, ¿no? No, no. Digamos, ese barrio funcionó hasta el nacimiento de mi última hermana. Ajá. Y ahí nos mudamos a Ocampo 1812, que es la imprenta. Ah, claro. La imprenta de la familia. Que era un lugar mítico también, pero ahora la pandemia la mató. O sea, a mis hermanos la tuvieron que cerrar. Mirá. Porque no funcionó, tuvieron que devolver el Taller. Entonces, digo, la idea era mantenerla hasta el siglo XXIV. Sí, sí. Pero no dio el cuero, digamos. Está muy bien. Maestro, queremos agradecerle muchísimo esta comunicación. No, muchas gracias por haberme invitado. Fue un gusto. La verdad que recomendamos que busquen el libro Tengo ganas de risas, Raquel. Su poesía completa. También me dijeron que está Vivir en la Salina. Están los cuentos completos en la librería Ferrovía, que es nuestra librería de cabecera. Ay, bien. Perfecto. Así que ese y algunos más. Así que se puede encontrar su obra, afortunadamente. Y bueno, obviamente que la poesía completa que la editó la Universidad de Entre Ríos también está acá en nuestra región. Ustedes la tienen, ¿no? La tenemos pedida. Y justo cuando la fuimos a pedirme me dijeron que la habían agotado. Me escribieron de varios lugares distintos diciéndome lo mismo. Me sorprendió muchísimo. No es común, ¿viste? No es común porque la poesía siempre cuesta un poco más que la narrativa, que los cuentos y las novelas. Ahí digo, es gente de lemio, mi narrativa y dice, ¿qué hará en poesía? Pero también es una buena cantidad de amigos. La tirada no fue grande, tampoco fue insignificante, pero pensaban creo que agotarle en un año, por ejemplo. Mirá. Salió un libro. Muy bueno. Bueno, eso es una excelente noticia. Es una excelente noticia que un libro tenga éxito. Le da como un shock, le da como un shock en esta época. Y más de un maestro como usted. Inclusive, a los que se las hice enviar, muchos me aclaraban que así como con asco, así yo poesía no leo, como que hay una famosa frase de Lloris Vian, que odiaba a la gente y decía, yo de matemáticas no entiendo nada. Dice, como alguien que se viste de punta en blanco para decir, yo soy un imbécil. Muy bueno. Sigue un par de críticos. Está bien, te la voy a comentar. Hay un español brillante, gran tipo además. Me dice, mirá que yo puedo decir, bueno, dime, no te vas a contagiar, no te vas a contagiar. Bueno, muchas gracias. Gracias, Elvio. Un abrazo, Elvio. Muchísimas gracias. Elvio Cándor, escritor, rosarino viviendo en Montevideo. La verdad que un placer. Un gran escritor. Y recomendamos, tengo ganas de risas, Raquel, como vos bien decís, en Ferrovías lo pueden conseguir. Seguramente. Gracias, Lucho, como siempre. Gracias, Jorge. Un abrazo, gracias.